¿Qué es la etiqueta de los alimentos? La etiqueta de los alimentos contiene la información sobre la cantidad de calorías, porciones y datos nutricionales de los alimentos. Antes de ver el empaque, debe ver la lista de alimentos. Por ley, todos los productos deben ordenarse por peso. El primer ingrediente que te aparezca es los que más contiene el alimento. Si los primeros son alimentos altos en grasas buenas, carbohidratos, vitaminas y proteínas, es un alimento que vale la pena comprar. De lo contrario, si lo primero que dice que es harina refinada, aceite malo, etc., es el producto. Para tu cuerpo, una cucharada de harina blanca y una cucharada de azúcar es exactamente lo mismo. Si el alimento contiene grasas trans, este no va a ser bueno. Estas grasas son creadas por el hombre y son fatales para el cuerpo. En el carbohidrato es relevante la cantidad, pero depende mucho de procedencia de este. No es lo mismo un carbohidrato complejo como la avena a carbohidratos por exceso de azúcar en el alimento. La fibra, por ejemplo, tu cuerpo no las asimila y tarda más el proceso de digestión y es más asciante. Otra cosa a saber, cuando un alimento está hecho a base de frutas como una mermelada, hay que tener cuidado con el azúcar añadida. La fruta en sí tiene azúcar y hay que tener cuidado si tiene más agregado. Te hace más resistente a la insulina. En general, todo lo que termina en osa es azúcar en las etiquetas nutricionales. Y en las proteínas, ayuda en la digestión que sea más lenta, te ayuda a llenarte más, contra la glucosa en sangre. Cualquier alimento que sea de buena calidad, generalmente contiene más de 5 gramos de proteína. No es necesario más de 30 gramos ya que la proteína puede moverse con 20 y 25 gramos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.